Grupo Oro presentan y está justificada en los expedientes y en los cheques que emitimos para el pago de la obra pública, entonces ¿Obra como qué, presidente? Todo el aduquinamiento, los mantenimientos la infraestructura básica las escuelas que se han hecho ahí Exactamente, servicios básicos y además la atención a los fraccionamientos con la seguridad pública y todo lo que ello implica Bueno, pero a ver presidente, si eres tan gentil y en un momento pedido con el director jurídico también estamos hablando de la zona limítrofe y ya se convirtió esto como en un mito como una especie de triángulo de las Bermudas donde todos reclaman pero pocos se ejecutan, tú me dices esta mañana que San Andrés sí le mete. Sí, así es Iván ¿Dónde estamos hablando? ¿La zona de Angelópolis? ¿La zona de qué? ¿De el centro comercial? ¿La zona de varios fraccionamientos con alta plusvalía? Y volvemos al tema del cobro de impuesto predial y otros servicios ¿Esa es la zona? Sí Iván Mira, empieza desde la zona o el centro comercial de Angelópolis hasta limitando con el hotel Fiesta Americana Ya. Todo el desarrollo que se da en la zona de de la vía Cris Cayot, el corredor de Cris Cayot, es exactamente lo que lo que se pelea, porque lo que está fuera de ese corredor, San Andrés cobra San Andrés cobra, da servicios da mantenimiento, los fraccionamientos pagan en San Andrés, entonces todo todo lo hacemos nosotros pero todo lo que está en el corredor y lo que está en el centro comercial es lo que realmente está en disputa porque son los que más te generan impuesto son los que más te pagan y entonces eso es lo que más ahorita está en conflicto Entonces, pues nosotros seguiremos en nuestra misma labor Iván si decirle a la ciudadanía que la información que se ha vertido por parte del síndico de Puebla es errónea, en ningún momento la Suprema Corte emitió que eso es Puebla o que ellos deben hacer el cobro lo único que hizo la Corte fue decir Sobreseer la controversia Exacto, no le entró al estudio porque hay un hecho pendiente que en la administración anterior la Suprema Corte le ordenó al Congreso definiera por fin de cuentas cuál debería ser la... Sí, pero al Congreso no le entra con toda sinceridad No existen elementos que den certeza que esa zona sea de Puebla La Corte, como lo ha dicho aquí el señor presidente desde 2005 exhortó al Congreso del Estado a que definiera la controversia doméstica sobre la cuestión limítrofe La controversia que planteó San Andrés esta última se trata por la aplicación de una norma general no sobre la cuestión de límites de fondo Entonces la Corte decidió no entrar al estudio porque vio que no existían los elementos suficientes para resolver la controversia en virtud de que existía esta controversia pendiente por definir por el Congreso del Estado Sí, la verdad Iván es que nosotros quedamos como al principio yo vuelvo a insistir ayer escuchaba la declaración de la alcaldesa muy prudente y en esa dinámica hemos estado trabajando ella y yo como representantes como autoridades de ambos municipios que estamos en la zona metropolitana tal vez en amplio crecimiento en una zona que se debe cuidar y no más entrar en esta disputa los ambos ayuntamientos estamos en ese trabajo en alguna ocasión habíamos convenido hacer trabajos conjuntos hacer mantenimientos conjuntos hacer alguna obra conjunta ¿Y por qué no mientras eso no llega? Lo estamos haciendo lo estamos ejerciendo pero de repente hay quien dentro del gabinete se salta a decir cosas que están fuera de los acuerdos y eso pues llega a romper otra vez llega a conflictuar el entorno político y la verdad es que hoy lo único que me queda Iván es volver a exhortar al Congreso del Estado la legislatura pasada había el compromiso de resolverlo cuando esta legislatura tomó yo recuerdo muy plenamente que cuando tomaron la legislatura hicieron los votos para que en esta legislatura lo iban a resolver la verdad es que en ningún momento de lo que va a la legislatura lo han tocado ¿Por qué? Lo han subido la verdad es que hay desinterés la verdad es que desconozco por qué razón no hacen su chamba porque es trabajo de ellos Iván la verdad es que no nos hacen un favor es trabajo de ellos legislar para que termine por fin de cuentas ¿Cuántos habitantes de esta zona metropolitana? Ya no me traigo a decir ni de Puebla ni de Andrés porque eso lo tiene que resolver el Congreso ¿Cuántos habitantes están en esta situación? ¿Cuántos flotan? Si es que flotan Sí exactamente alrededor de 25 mil habitantes ¿25 mil? Alrededor de 25 mil porque hay mucho fraccionamiento pues donde en un fraccionamiento vive muchas familias se concentran muchas familias por consecuencia el número de ciudadanos es mucho y la verdad es que estamos afectando los intereses de terceros y o pudiéramos también que muchos estén evadiendo a ambas autoridades No, eso sin duda pasa Como en ocasiones está pasando Como también pasa que en San Andrés pagan en Puebla y algunos de Puebla pagan en San Andrés Si ustedes lo saben realmente ¿De cuánto dinero hablamos igual que está flotando en función de esas cuentas? Mira, por año Iván estamos hablando que está entre 4 y 6 millones de pesos por año que es lo que está flotando que en realidad para el municipio de San Andrés no representa un gran impacto económico debido a que San Andrés está creciendo no solo en esa zona en la que están disputando sino está creciendo en todo el municipio Nada más déjame darte un dato Por favor Hoy escucho que todos los municipios están en esta queja de que se quedan sin recurso de que algunos están ya por cerrar algunas obras Si los recortes presupuestales Exactamente San Andrés de manera tajante te puedo decir está en crecimiento en su presupuesto En el año anterior el presupuesto que me dejó la administración anterior lo incrementamos en 62 millones de pesos más de un ejercicio para otro A este año lo que teníamos presupuestado para el primer semestre lo hemos incrementado en 9 millones de pesos más nos han recortado 7 pero nos hemos incrementado 9 Eso nos da Usted va un poquito arriba de tablas Exactamente y además le da la garantía a la ciudadanía que no se va a sacrificar ninguna obra que no vamos a despedir a nadie y que no vamos a sacrificar ningún programa ni apoyos a la ciudadanía Entonces Iván San Andrés está en otra dinámica no es una disputa meramente de dinero es una disputa porque eso es San Andrés en ninguna parte del decreto del 62 dice que se le tenga que quitar territorialidad del municipio de San Andrés tan es así que el congreso si así fuera ya lo hubiera resuelto si ellos se están consagrando en el decreto pues tan fácil que es que me notifiquen por escrito señor a partir de este momento el congreso define que el decreto del 62 es válido y por consecuencia esa parte la debe cobrar en ningún momento lo han hecho Entonces la situación te vuelvo a insistir sí incito invito a que el congreso del estado defina por fin de cuenta de quién y a quién pertenece esa zona para que no sea injusto y que algunos hagamos el trabajo y otros cobren ese trabajo entonces y que además los únicos beneficiados y que ese es el interés de la alcaldesa y de tu servidor Iván que los únicos beneficiados sean los ciudadanos esto fue una producción de Grupo Oro y que tú que que a la que la de la